Música Mateo capítulo número 12 tiene, empieza en un contexto y hace una referencia a Jesús que nos obliga a viajar mil años antes para entenderla y por eso nos vamos a ir a 1 Samuel capítulo 21 mientras tiene ahí separado en el dedito el Evangelio según San Mateo capítulo número 12 David está huyendo del rey Saúl perseguido justamente él con unos pocos hombres, sus valientes los que luego serían los valientes de David algunos que lo habían seguido él va huyendo y tiene hambre tiene hambre y necesita alguien que le provea él llega al templo y 1 Samuel capítulo 21 versículo número 13 le pregunta al sacerdote y le dice ahora pues que tenés a mano dame cinco panes o lo que tengas el sacerdote versículo 4 respondió no tengo pan común a la mano solamente tengo pan sagrado yo pasé una imagen no sé si la tenemos a mano pero los que estudian en el instituto bíblico le invito a que lo haga en el antiguo templo en el tabernáculo también antes de entrar al lugar santísimo había un lugar que se llamaba el lugar santo allí solamente podía entrar la casta sacerdotal y allí uno de los elementos que componía eran estos 12 panes que se separaban en dos columnas de seis que se reemplazaba todos los días sábados ese pan estaba destinado solamente lo podían comer los sacerdotes y simbolizaba la presencia de Dios simbolizaba la provisión de Dios simbolizaba la comunión con Dios nadie lo podía comer nadie lo podía comer solamente los sacerdotes usted sabe David no pertenecía a la casta sacerdotal era de otra tribu sin embargo el versículo número 6 nos dice que así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino esos panes los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor para poner panes calientes ese mismo día o sea fue un día sábado que llegó entonces se le habilitó comer ese pan que no estaba permitido que comiera yo me puse a pensar esto David un hombre íntegro delante de Dios con muchos errores al cual también se le reclamó bastantes cosas sin embargo sin embargo esto el Señor nunca se lo reclamó es más Jesús lo toma como una actitud de fe y yo me pregunto por qué el Señor hizo esto y qué tiene que ver lo que hizo este hombre hace 3.000 años atrás con lo que hoy nos pasa yo creo que levante su mano al cielo porque hay un pan de Dios especial para tu vida que está destinado para los tiempos urgentes porque sos un rey porque sos un sacerdote y no está el pan común está el pan de la comunión preparada para el tiempo difícil y Dios no te lo reprocha porque es un pan separado para el tiempo de la angustia para el tiempo de la escasez para el tiempo donde estás yendo al lugar donde Dios te llamó y entiendo que este año 2021 va a haber una proporción una porción de Dios especial y escogida para cada familia de la iglesia el que lo crea que lo quiera recibir que diga conmigo amén bendito sea el nombre del Señor y ahora sí vamos a Mateo capítulo número 12 y quiero empezar leyéndolo un poquito desordenado y usted mantiene paciencia porque me va a entender cuando vaya al punto versículo número 5 dice la palabra de esta manera está hablando Jesús de violar el sábado el día de reposo y Jesús dice o no han oído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado cómo era profanar el sábado haciendo trabajo o sea lo podemos leer de esta manera no han leído que los sacerdotes trabajan el día sábado sin incurrir en culpa y por supuesto que no tenían culpa si ellos estaban trabajando porque el día que tenían que trabajar tenían que entrar en el templo preparar justamente remover entre algunas de estas cosas esos panes cambiarlos entonces el que está sirviendo a Dios puede trabajar en el día del reposo enseñan yo creo que vaya tomando estos conceptos y ahora sí vamos a versículo número 1 por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado sus discípulos tenían hambre así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas al ver esto los fariseos le dijeran mira tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día de reposo o en sábado o sea no está habilitado que ellos cosechen en este día este día no es para cosechar este día es un día de reposo yo no quiero decir que el año 20-21 sea un día de reposo bíblico pero sí entiendo que es un año donde nosotros nos enfrentamos un panorama incierto hoy leía uno de los diarios que creo que textualmente decía así si no me falla la memoria si no decía así textualmente muy parecido ante tantas variables más que un propósito más que un pronóstico lo que hay que hacer es una adivinación sobre el futuro económico del país claro porque hay un montón de variables no se sabe no se sabe lo de la segunda ola inclusive algunos hablan de una tercera no se sabe la vacunación no se sabe no se sabe hay muchas variables hay una gran incertidumbre en lo que viene no se sabe nosotros estamos anhelando retomar la normalidad de cada actividad de la iglesia y de a poco lo hemos ido consiguiendo y creo que es uno de los motivos principales de oración ahora entiendo también gente que está que por ejemplo en los rubros más afectados por la pandemia porque es muy feo vivir en la incertidumbre ahora yo te quiero decir algo tener fe no es saltar al vacío tener fe es saltar al vacío sabiendo que una red te va a sostener aunque esa red no se vea yo entiendo que año 2021 2021 no sabemos bien en lo material que es lo que nos espera pero entiendo que 2021 será un año donde vas a ver la gloria de Dios donde Dios nos va a bendecir donde Dios una puerta va a abrir y así como David encontró una provisión especial para un día especial Dios va a tener una provisión especial una unción especial para un año que será muy especial para tu vida para tu familia en el nombre de Jesús porque mirá la gente dice no es el tiempo de la cosecha no pueden cosechar están haciendo lo que no se pueden hacer y Jesús justamente les contesta no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre entró en la casa de Dios y sus compañeros y comieron ¿con quién entró David? con los compañeros ¿entró solo? no entró con los compañeros yo estaba hoy meditando la oración del Padre Nuestro que dice el pan de cada día no dice dámelo hoy porque el Padre Nuestro es una oración que se hace en plural y sabe una cosa la bendición el pan de Dios que tiene para nuestra vida es un pan para los que vienen con nosotros yo quiero que le dantes tu mano al cielo y le creas a Dios que va a haber una provisión asombrosa que el pan que tiene Dios para tu vida te va a alcanzar para vos y para los tuyos que hay gente que va a ser bendecida los que están cercanos a vos van a ser provistos van a ser alcanzados con un pan que no es el pan natural que es el pan preparado es un pan profético es un pan sacerdotal que Dios tiene para sus hijos es un pan especial para un tiempo especial y para un pueblo especial en que vos perteneces porque has sido lavado por la sangre de Cristo Jesús si lo querés decir conmigo amén bendito sea el nombre del Señor entonces sigue diciendo Jesús lo que leíamos o no ha leído que en la ley que los sacerdotes no profanan cuando trabaja es muy fuerte lo que está diciendo Jesús porque está diciendo esos discípulos que están recogiendo cuando las espigas están haciendo un trabajo sacerdotal yo quiero decirte el trabajo sacerdotal que hacían en ese momento en un tiempo especial donde los otros no podían hacer nada ellos estaban haciendo no era justamente adentro de la iglesia sino era afuera porque Dios te va a usar también afuera de la iglesia Dios te va a bendecir en tu casa Dios te va a bendecir en tu lugar de trabajo Dios nos abrirá puertas Dios nos va a bendecir no sabemos bien concreto lo que nos espera solamente sabemos que aquellos que trabajan para el Señor tienen habilitado un tiempo de cosecha que los otros no tienen porque tienen una relación con Jesús así que afianza tu relación con Jesús porque viene tiempo de una cosecha extraordinaria porque los campos están listos están listos para la cosecha están listos para tu vida están listos para tu familia no es cualquier pan no es cualquier trigo es el trigo que el Señor tiene para un tiempo especial de visitación sobre tu casa sobre los tuyos en el nombre de Jesús yo creo que viene un tiempo de un otorgamiento de autoridad de Dios impresionante para nuestra vida 2021 es un tiempo donde mucha gente va a ser como un tiempo de reposo como un tiempo de descanso que no saben bien que es lo que viene pero los que caminan con Jesús entran al sembradío y yo me imagino a los discípulos caminando y viendo el trigo el mismo trigo que venían los fariseos la diferencia es que los discípulos de Jesús lo podían tomar y ellos no yo creo que levanten su mano al cielo vamos a ser provisto lo que los otros no pueden hacer nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús lo que los otros no podrán hacer nosotros lo haremos porque vamos atrás de Jesús en el nombre de Jesús hacemos una tarea sacerdotal no necesariamente adentro del templo sino afuera donde los campos están listos alza tus ojos y mira que hay una cosecha lista lo que le ha pedido al Señor por eso en esta cadena de las metas ponelo con fe ponelo con ánimo a cuál es tu meta cuál es la cosecha porque año 20 21 vamos a declarar de parte de Dios que va a ser un tiempo de bendición y si has perdido algo un tiempo de restitución y también un tiempo de multiplicación si lo querés decir conmigo amén bendito sea el nombre del Señor y voy a pedir que pasen los músicos conmigo y voy a pedir que te pongas de pie porque vamos a orar al Señor yo no sé cuántos tienen sientes la presencia del Señor acá yo te voy a invitar a que levantes tu mano y traigas a tu mente lo que le querés pedir al Señor lo que le querés pedir al Señor yo no sé cuáles son los anhelos yo no sé cuál es la necesidad que puede tener cada uno no está permitido no es el tiempo está mal inclusive religiosamente parece que está mal pero es un tiempo especial que está preparado para gente especial porque camina con Jesús mira si volcimos leyendo la historia lo encontramos a Jesús de que entra a un templo y hay los mismos religiosos lo miran y está esperando qué hace dice que había un hombre que tenía la mano seca paralizada dice otra versión y estaba mirando y Jesús me pregunta ¿está permitido sanar en día de reposo? y él no le contestaron y él no se contesta dice si alguno de ustedes tiene una oveja y el sábado se le caga un ojo no la agarra y la saca Dios te va a sacar oveja Dios no va a sacar Dios no va a sacar adelante Dios no va a sacar en gloria Dios no va a sacar en victoria ¿cuánto vale más la vida de un hombre que una oveja? por eso está permitido hacer el bien en sábado y quiero decirte que viene una autoridad de parte de Dios para este tiempo 2021 aún con tus incertidumbres aún con no sabemos cómo es el panorama no sabemos bien si está despejado si hay nubarrones pero le decimos enero, febrero, marzo abril, mayo, junio julio, agosto septiembre, octubre a noviembre y a diciembre que será mes de expansión un mes de visitación un mes de delegación de Dios para tu vida para tu familia para nuestra iglesia hay un pan especial no es el pan no es el pan no es el pan ordinario es el pan de la presencia de Dios es la atribución que tenés como hijo así que vamos a orar en el poder del acuerdo oh ramaya cae la presencia del Señor está acá levanta tu mano al cielo Padre en el nombre de Jesús Señor el pan que simbolizaba la presencia símbolo de Cristo ese pan que se partió por nosotros en la cruz en el cual nos permite tener comunión Señor contigo hoy te pedimos una bendición por cada familia hoy soltamos esta palabra en fe de que no faltará nada en ninguna casa de las familias de la iglesia sino por el contrario que van a poder cosechar donde otros ven imposibilidad la mano de Dios te va a guiar donde se cierra el tiempo para los otros creemos que va a haber una visitación poderosa de Dios sobre tu vida sobre tu familia Señor en el nombre de Jesús Señor es una cosecha yo recibo por la fe Señor la cosecha que viene para mi vida que viene para la vida de mis hermanos que viene para la iglesia es una cosecha extraordinaria que no tiene que ver con una mentalidad religiosa tiene que ver con la activación que se da de caminar junto a vos hoy entramos al sembradío llamado 2021 21 y tomamos las espigas y comemos la bendición y le ordenamos al diablo a Satanás a los demonios a toda palabra de juicio de condenación que se levanta contra nuestra familia y decimos que no tiene arte ni parte que este año creemos que Dios lo va a visitar como nunca antes y que la presencia del Señor nos va a acompañar lo creemos que lo que pedimos está hecho porque lo pedimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén bendito sea el Señor cantamos doce lo imposible y y y y y y y Chau.